El fin de semana habíamos ido al campo de un amigo, el sábado al mediodía y bueno, regresamos el domingo a la tardecita y cuando llegamos acá nos encontramos con que no habían robado todo porque nos fueron desde herramientas, mercadería del freezer, la computadora que yo tenía, recuerdos de mica, video, conversaciones con mi hija, que es el único que me quedaba y bueno, los acolchados, ropa, zapatillas, aparte de lo que rompieron, porque rompieron para meterse adentro así que la verdad que nos hicieron un desastre, un desastre que bueno, que lo tenemos que afrontar y empezar de nuevo cuanto antes porque lo que a mí me robaron yo lo uso para trabajar y vivimos de eso así que ahora, nada, a empezar todo de vuelta. ¿Qué herramientas te llevan, Claudio? Mirá, lo más importante es un martillo eléctrico, un nivel láser, termofusora, amoladora, agujereadora, motosierra, dos baldes 20 litros con herramientas de mano, juegos de llave vaco que yo tenía también de las 7 a las 28 las eligieron porque tienen un montón de herramientas, eligieron esas llaves, o sea que el que viene a robar sabe lo que estaba robando. Tuvieron mucho tiempo, o sea, trabajaron muy tranquilos. Sí, calculamos que el sábado tuvieron toda la noche y el domingo a la nochecita volvieron de vuelta porque cuando volvimos el domingo a la noche, acá el freezer estaba abierto y estaba todo congelado, o sea que recién había abierto la tapa al freezer y faltaba la mercadería dentro del freezer. Eso fue el domingo a la noche. La pérdida está muy importante para tu trabajo y para tu tarea diaria. ¿Estás apelando a que quizás puedas recuperar todo esto que estaba en la computadora con todos los recuerdos de tu hija? Sí, sería lo que me encantaría recuperar más que nada la computadora por las cosas que yo tenía de mica ahí adentro. Los pocos recuerdos que me quedaron de mica que estaban grabados ahí adentro, fotos, videos, conversaciones que yo tenía con ella. Eso no me quedó nada. ¿Qué computadora es? Una EXO, una EXO color negra y una computadora viejita que ya tenía como 5 o 6 años, pero andaba, andaba y más que nada la información que teníamos adentro y los recuerdos que yo tenía de mi hija. Por la en sí la computadora ya tenía, una computadora vieja, pero el tema, las cosas que teníamos adentro, los recuerdos de mi hija. O sea que estuvieron el sábado toda la noche y parte del domingo también, el domingo habían vuelto a robar, a meterse acá adentro, pero como yo llegué tipo 7 y media de la tarde, 8, cuando yo llegué ellos estaban acá adentro y habían dejado la bicicleta acá al lado preparada con otro montoncito de herramientas que se estaban por llevar, pero se ve que yo llegué justo el domingo a la noche. ¿Y hablando de lo económico es mucho? Y yo en herramientas tengo más de 40 mil pesos que me han robado, en herramientas, después tienen que contar lo que es la computadora y lo que es ropa, colchado, zapatilla, una filmadora y bueno, unos climáticos que tenía también. Sí, no, no han robado más de 60, 70 mil pesos en total, no han robado. Más información en total, no han robado más de 90 mil pesos en total, no han robado más de 60 mil pesos en total.